¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Viqui Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso atole de amaranto, perfecto para acompañar los tamales, donas, conchas, porquitos, etc. ¡Acompáñenme! ¡Les encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de amaranto, esto sería el equivalente a 60 gramos y lo puedes conseguir en las tiendas de autoservicio, dulcerías, donde venden materias primas para repostería, pastelería, panadería, en los mercados o en lugares donde venden cereales o semillas. También vamos a necesitar litro y medio de leche de vaca, que sería el equivalente a 6 tazas y un cuarto, que puede ser pura leche de vaca o como lo voy a hacer yo, lo voy a combinar una lata de leche evaporada, esta es de 360 gramos, solamente hay que juntar a que sea el equivalente a litro y medio. Media taza de agua, que serían 120 mililitros, piloncillo o panela, 115 gramos, en mi caso son 9 conitos, pero es del más chiquito, si estuvieras utilizando del grande, usa solamente la mitad, aunque recuerda que esto es al gusto, una varita de canela, dos cucharadas un poquito copeteadas de fécula de maíz o maicena, como tú la conozcas, una pizca de sal morida, y una cucharadita de esencia de vainilla. Comenzamos tostando el amaranto a fuego bajito. Y vamos a estar moviéndolo todo el tiempo para que no se vaya a quemar, lo queremos tostadito nada más. Han pasado 5 minutos a fuego bajo sin dejar de mover, así es como está, te das cuenta cuando está listo porque empieza a tronar. En este momento le apagamos al fuego y lo retiramos de inmediato. Ahora vamos a medir el litro y medio de leche de vaca, o yo en mi caso, si voy a utilizar la lata de leche evaporada. Y rellenamos con leche. En seguida vamos a poner en un recipiente la media taza de agua, junto con las dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Con cuidado. Y lo mezclamos muy bien para que se disuelva perfectamente. El agua que estoy utilizando está a temperatura ambiente. Ahora vamos a poner a calentar la leche, pero vamos a reservar dos tazas para poder licuar el amaranto. Y aquí mismo vamos a poner el trozo de canela. En seguida vamos a poner en el vaso de la licuadora la leche junto con el amaranto, pero vamos a reservar poquita para después. Esto es para después, al momento de vaciar todo, enjuagar el vaso de la licuadora. Si a ti te gustara con textura, puedes reservar un poco de amaranto sin licuar. Y ahora lo licuamos perfectamente. Lo licué muy bien durante dos minutos. Lo reservamos un momento y ahora vamos a poner el piloncillo en la leche que ya se calentó sin que hierva. Si no tuvieras piloncillo, puedes poner azúcar. Aquí también le vamos a poner la pizca de sal molida, que de una cucharita cafetera sería una puntita nada más. O lo que tomes con dos dedos. La cucharadita de esencia de vainilla. En este momento le bajamos al fuego, a que esté a fuego medio. Y vamos a estar mezclando un ratito. Esperamos a que se disuelva el piloncillo. En mi caso tardo aproximadamente 5 minutos a fuego medio. En este momento retiramos la varita de canela. Ya no la vamos a necesitar. Bueno, ahí se hizo un pedacito. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner la leche que reservamos. Mezclamos y ahora vamos a poner la fécula de maíz que tenemos disuelta en agua. Pero la vamos a mover nuevamente para asegurarnos que esté bien integrada. Y la vamos poniendo poco a poco y sin dejar de mover. Y a partir de este momento vamos a estar moviendo todo el tiempo hasta que tenga el espesor de nuestro agrado. 15 minutos después, muy importante, sin dejar de mover para que no se pegue. A fuego medio ya está listo. Le apagamos. Y así es como queda nuestro delicioso atole de amaranto. Lo servimos de inmediato calientito. Pues ya vieron que fácil es preparar este delicioso atole de amaranto. Recuerden que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa y que tan espeso te guste. Solamente checa a que esté a tu agrado. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas viquísimas como este delicioso atole de amaranto. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos sus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a esta deliciosa receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está muy cliente. ¡Ay! Cremosito de dulce perfecto. Imagínense con un tamalito. ¡Qué delicia! Aquí al final de este video también les voy a dejar el enlace de todos los tamales que tengo para que pongan manos a Laura porque ya viene la temporada. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!